Como dicen en el avión, fasten your seatbelts, aleluya. Que Dios les bendiga a todos hermanos, que Dios les bendiga más. Este es un lugar para gritarse más que en el estadio. Este es el lugar donde encontramos al que vale cien mil veces más que Messi. Messi, porque Messi es de basura, es sucio, pero Cristo es limpio. ¿Y por qué no muchos lo quieren seguir? De verdad que me sentía yo tan triste el día lunes. Esta iglesia yo le aseguro que si ofreciéramos 30 dólares por hora a la juventud que atienda los cultos, aquí se llenaría. Pero como vienen a que se les diga a mi hermano, mire, esta es la manera bonita para vivir, esta es la manera ideal para agradar a Dios. Por eso no gusta. Pero como yo no vengo a gustarle a nadie, yo vengo a decirle a usted que el diablo lo anda siguiendo bien pegadito. Y que en cualquier parpadeón vamos a tener que ir con el pastor a desenchamucarlo. Porque el diablo, usted lo ha leído. Alguien que dirigir no están tampoco en los cultos. Y no les estoy pidiendo que vengan a la fuerza. Les estoy recordando que nuestra relación con Dios es 24-7. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días. Pero no lo haga para que lo mire el pastor. No lo haga para que el viejo se calle y deje de estar reclamando desde el púlpito. Hágalo porque dice una cosa he demandado de Jehová. Y esta buscaré que esté yo todos los días en el templo de Jehová. Para inquirir en su templo y para ver su rostro. Eso es el todo. Por lo demás, si se lo llevan preso, dígale a su mamá, a la alcahueta. Y a su papá, al descuidado. Que no nos vaya a pedir estarlo yendo a visitar a la cárcel. Porque aquí le estamos predicando para que se evite ese dolor de cabeza. Papá, mamá y usted. Amén. Bueno, con esos cuatro aplausos y tres aménes. Y yo creo que el Señor se goza. ¿Verdad? Porque ya le repito. Ni me pinto la cara ni me pongo nariz de chimbomba para que me aplaudan porque no soy payaso. Yo soy el que le viene a decir que si no camina bien, se lo va a llevar el diablo. Lo dice la Biblia. No se lo deseo yo. Amén, hermanos. Bueno, por haber entrado con este saludo. Se me olvidaba saludar más, ¿verdad? Pero me gusta recordarle. Y no me venga después a pedir especiales para cantar. Cada día con Cristo me gozo más y más. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me guarda, Él me sana y guarda. Y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Aunque no vean el culto, no importa. Un día va a venir. Un día va a venir. Como me encanta verlos allá en la cancha gritando. Mira, mira para acá, para allá. Y aquí, amén, hermanos. Y hay silencio como el de la viuda de Zarepta pensando que iba a comer el día de pasado mañana. Porque ya solo había para mañana. Estaba preocupada. Pero llegó la confianza que Dios manda. Y esa es la palabra que Dios manda para hoy. A este lugar. Porque vamos a hablar con cristianos evangélicos. No con emocionalistas antojadizos. No con herejes mentirosos e hipócritas. A mí me encanta darle la palabra de Dios al pueblo de Dios. Porque dice la palabra que sin profecía el pueblo se revela. Amén. Bendito Dios. No vamos a entrar en tantos saludos porque ya quedan 15 para las 9. Así que vamos a estar de pie, amada iglesia. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a estar leyendo en el libro de los proverbios. Título 4 y 5. Cuando lo tenga listo me lo hace saber. Y por si acaso estaba platicando o quitándose el enojo. Es proverbios 25, capítulo 4. Perdón, versículo 4 y 5. Entonces leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice. A las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del Rey. Y su trono se afirmará en justicia. Esta es palabra de Dios para que oremos por ella. Señor, te doy gracias. Padre eterno, estamos en tu presencia. Todos, Señor. Todos estamos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdanos para los hacedores de ella. Y no solamente oidores olvidadizos. Reprende toda oposición del enemigo. Envía tu palabra, Señor, con el poder, con la autoridad y el denuedo del amado Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu presencia reprenda y eche fuera de este lugar a todo opositor. A todo aquel que niegue tu presencia y tu poder, Señor. Repréndelo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Ayúdanos. Bendícenos a todos en esta noche, Señor, con bendición de lo alto y con la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Tome su asiento, amada iglesia. Y dele la gloria a Dios. Porque no le demos la gloria a Dios solamente cuando las cosas van bien. Porque el Señor también es Señor en medio de la adversidad. Y ahí es a donde Él envía su bendición. Y dice la palabra de Dios que su bendición no acarrea tristeza. Así que recibamos con gozo. Recibamos con gozo porque esto no es para agarrar con la faja a ninguno. Esta es la palabra que Dios envía para que yo primeramente entienda. Que solamente buscando agradar a Dios voy a proseguir al blanco perfecto que es Cristo Jesús. En el nombre del Señor. Aleluya. ¿Somos joya original? ¿O somos fantasía? Si aquí hay algún vendedor de oro sabrá de lo que vamos a hablar. Y espero que no venda falluca, dicen en México. Sino que lo que se vende sea original para que no se anden peleando los hermanos con los hermanos y las hermanas con las hermanas. ¿Verdad? Porque eso de los negocios dentro de la iglesia no va bien. No va bien. Lamentablemente se hacen protemplos porque la caridad del pueblo y la confianza en Dios algunas veces disminuye. Pero esperamos que un día esto sea como la tinaja de la viuda. Que después de haber sido obediente a Dios, aquella harina no menguó y el aceite sobreabundó. ¿Cuántos lo creen, amada iglesia? Y tal como decía al principio, esta palabra va dirigida a cristianos evangélicos que buscan una salvación eterna. Y también es para mentirosos e hipócritos llenos de emociones y no del Espíritu Santo. Porque yo personalmente quiero decirle que habla muchas lenguas, que danza más que David, pero está más leproso que Nahamán antes de entrar al río de allá a donde fue bautizado el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama ese río, hermanos? Ah, el río Jordán. Amén, amén, amén. Vamos a ver si me están poniendo atención. A mí no se me olvida. Porque a mí no se me olvida ni el culto que usted no viene. No crea, si para algo yo soy bueno es turística. Y así que le puedo decir que si la salvación fuera por asistencia solamente a los cultos, aquí habrían muchos que le andan aruñando las chancletas nada más a la salvación. Verdad, porque llegó el verano y con el verano la algarabía de las flores y lamentablemente las flores para muchos tienen más valor que Cristo. Yo no vengo aquí a congraciarme con usted a decirle que usted es un cadete de Cristo. Estoy aquí para decirle que si se esfuerza y es valiente, es un día va a llegar a ser cadete de Cristo. Aleluya. Esta palabra va dirigida a todo aquel que predica, alaba y evangeliza en el nombre del Señor. Porque hablar todo mundo habla. Gritar todo mundo grita a su debido tiempo o por lo menos cuando le conviene. Porque cuando yo busco impresionar a alguien hablo más ronco todavía. Me encantaba exhibirme. Amén. Y por eso es que yo conozco al matrero cuando viene sacando la cabeza de allá del escondrijo. Ya me lo puedo. Amén. Así que hermanos, mucho bla bla y menos glu glu, ¿verdad? Así que nosotros entendemos por quitar las escorias como limpiar, quitar escoria. La escoria es algo, algo oxidadizo, es herrumbre aún en las baterías rayo vac. Y entendemos que cuando la suciedad se remueve de algo, luce más bonito. En este caso, la palabra está aludiendo a la plata. Pero ¿cuánto somos oro en las manos del Señor en esta noche? Y de eso es de lo que yo quiero hablar. Somos oro lleno de escamas de escoria, opaco, inservible, que ningún fundidor se atrevería ni siquiera a tocarlo. Porque está demasiado sucio el oro, demasiado escorioso, que el profesional sabe qué clase de oro quiere adquirir, aunque esté un poco sucio, porque sabe que lo va a pulir y va a producir una bellísima alaja. Amén. Amada iglesia, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amada iglesia, el Señor quiere remover las escorias de la hipocresía. El Señor quiere de usted alaja, remover toda la suciedad de los malos pensamientos. El Señor quiere limpiarlo a usted de todas esas malas crianzas y antojitos personales para contradecir incluso hasta los pastores de las iglesias. Y yo vengo con la espada que llevaba, porque él la llevaba para quitarle la cabeza a David, pero el decapitado fue él. Así que en esta noche yo lo que quiero decirle es de que todo fundidor, todo joyero y todo comerciante que comercian con oro o con plata se van a preocupar antes de que usted, el cliente, vea el producto de pulir bonito, bien bonito y les voy a contar algo para que miren el pulimento. Pero el pulimento cuando no es, cuando el material no es original, el pulimento es muy pasajero, así como la fe de muchos, así como la alegría de muchos, así como las emociones de muchos que hemos visto aquí al lado de la que él vive. Pero ellos se van, ellos se van a salir. Y el hermano Héctor, ahí estaba sentado, porque no me voy hasta atrás, aquí me quedo, lo estoy viendo y el Espíritu Santo me dice, no le creas, no le creas, este es emocionalista, este quiere impresionarte o a vos o al pastor, pero te quiere impresionar porque ya quiere involucrarse rapidito en el ministerio de alabanza porque es lo que más les gusta. Porque los medios de comunicación, mire es cierto, toda alabanza en toda iglesia, y dentro de una semana tiene nueve mil, diez mil, doce mil, trece mil vistas. Hay unas predicaciones de mis hermanos y mías acá, de hace cinco años, y cuántas vistas cree que llevan, trescientas doce. Qué descarado el pueblo, ¿verdad? Trescientos, y no lo digo por enojado. La palabra que yo predico primeramente me nutre a mí, porque no quiero que usted me diga, predicador, no te predicaste a vos mismo. Por eso es que yo les vivo retando. Si usted me mira patojear, en Guatemala sería andar de visvirindo con las muchachas, pero en El Salvador es renquear. Así que si usted me mira caminando feo, dígamelo, está autorizado para decírmelo. Porque como dijo México, a las pruebas me remito. Y cuando yo le predico a usted esta palabra, se la predico diciéndole que es venado, porque aquí están los cuernos, no acá. Como dijo Derbez, mis cuernitos, dijo. En el nombre de Jesús. Porque de no ser así, amada iglesia, si es un producto que no es original, y por poco y se me olvida contarles esto. Una vez yo me bañaba en el mar, allá en mi pueblo, porque era bien atleta, nadador, futbolista, karateka y de todo eso, de todas las cosas que son de hacer ejercicio. Estaba bañándome en el mar y era en el mes de marzo, cuando están los aguajes de marzo, se le llama la tumbazón, es grande, las olas llegan grandes a la orilla e impulsan monedas, impulsan cadenas, anillos de oro. Y yo me encontré una cadena saliendo a la orilla, caminando, veo que se movía algo y lo recojo y era una cadena. Estaba con herrumbre, estaba sucia. Porque había estado en el mar y era una cadenota como aquellas que usan los perros bulldog, bien gruesa. La llevé, le puse limón primero y después le puse un pulimento que se llama sidol o se llamaba sidol y quedó bien bonita, bien bonita y le enseño a mi mamá. Mire la cadena que me encontré en el mar. ¡Ay, qué bonita, mi hijo! Esa le queda bien a tu hermano. Ya me entristecí yo. Y bien resentido porque me la quitaron y se la dieron a mi hermano. Pero adivine qué. Era... Y mi hermano se la puso lleno de gozo y de alegría y a la media hora andaba verde todo el cuello maldiciendo hasta la hora en que me la había encontrado yo. Así que no sufrí yo el vituperio. Pero aprendí que la envidia y el egoísmo son malos. Desde chiquito. Desde pequeño. De edad. Porque de tamaño ya era así. Yo creo que así de este tamaño nací. Y por eso es que me defiendo tanto diciéndole verdad que los hombres de Dios no se miden de la cabeza al suelo, sino que de la cabeza al cielo. Amén. No se crea. Yo tengo un montón de palabras filosóficas que engrandecen el nombre de Dios. Amén. Esa es una. Y el otro, eso ya sucedió acá. Un familiar de mi esposa y un familiar mío iban saliendo del Shoppers Food Warehouse de ahí de la New Hampshire y la 410. Ellos platicando en un carro ahí en el parqueo del Shoppers Food y se apareció un negrito ahí con una caja que tenía un VCR de aquellos RCA Víctor, algo así se llamaba, pero eran finos. Esos aparecieron en 1989 a 350 dólares. Y este negrito se acercó a estos dos familiares y por pocos se pelean para comprarlo uno de ese VCR. Y el negrito les dice, esto es original, pero no lo estaban viendo. Y lo pulsearon y dice, este es bueno, vos déjamelo a mí, le dijo uno al otro. No, yo miré al negro primero, le dijo. Y total que tiraron la moneda y mi hermano ganó. Y le dice al negrito, ¿cuánto querés por el VCR? Estos son caros, le dijo el negrito, ¿verdad? Porque era buen comerciante. Era de esos buenos promotores de ventas. Y le dice, se lo puso en las manos otra vez, este es original, es de los que pesan, le dijo. ¿Cuánto querés, le dijo? 150, le dijo. No, le dijo, no, 150 es mucho, 100. No, 125. No, 100, ok, pues dámelo 100, le dijo. Le dio 100 dólares. El negrito no se volvió a enseñar jamás en la vida, en el camino de ellos. Y cuando llegaron a la casa, porque el negrito les dijo, riendo porque no sea que llegue la ley, y esto yo se los doy a ustedes a buen precio, pero no quiero tener problemas. Ellos ya sabían que era robado, pero lo que no se imaginaban era que cuando abrieron la caja habían dos bloques de cemento de la construcción de 4 por 8 por 16. Así que fueron los bloques más caros que compraron en ese día porque le costó 50 dólares cada uno. Y así sucede con el emocionalista en la iglesia de Cristo. Quiere llegar a donde todavía no tiene la capacidad de llegar porque no está preparado. Podrá tener conocimiento, pero su vida no está ordenada, sus pensamientos están alborotados, sus deseos personales todavía los quiere imponer desde aquí o desde allá. Amén, hermanos. Mire que traí un gran marco, pero el polen me ha atacado mucho la garganta. Pero aunque sea señas, le voy a decir la verdad. Aleluya. Si usted o yo llegamos a una joyería como clientes, como compradores, ¿qué es lo que queremos comprar a cambio de pagar con nuestro dinero? Queremos comprar lo que nos gusta, lo que es calidad, lo que vale la pena. Hay mucha gente que de verdad tiene una vanidad tan grande en la mente que el oro, que el oro es una maravilla para ellos. Es algo deseable, así como las corrientes de agua que salen del corazón del cristiano evangélico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para tener a un cliente maravillado, deseoso de comprar, portar el precio? Porque la joya atrae su mirada. ¿Qué debemos hacer usted y yo para atraer la mirada de Cristo y seamos oro aprobado delante de Él? ¿Será que mi preparación académica en la teología me va a llevar a la salvación? ¿O mi fidelidad a Dios? ¿Mi buena conducta? ¿Mi perseverancia buscando el rostro de Dios y no la fama? Todavía estamos aquí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. El comprador obviamente quiere comprar algo original, no quiere comprar falsedad. Cristo no quiere la hipocresía, detesta la hipocresía. Cristo ama la sinceridad y es galardonador de los que practican las cosas de Dios. serviría ser un gran predicador con un Rolex para que usted me lo mire, yo no uso reloj porque la hora me la da el gallo en la mañana y el burro en la tarde. Cuando el burro tiene hambre empieza a murmurar y el dueño del burrito ya sabe que tiene que llevarle la comida y el gallo le cae mal a los araganes más a mí me encantan los gallos. Sí, amén. Porque le quitan el sueño a los que fuman marihuana, que beben en la calle, en los vecindarios y quieren dormir hasta las 12 del día al día siguiente. Pero viene el gallito precioso y a las 5 de la madrugada los despierta y a las 3 y media habían entrado a la cama. Por eso es que yo amo a los gallos, no vaya a pensar que los amo por bonitos, los amo porque les son de estorbo al mal viviente. ¡Jaleluya! En otras palabras, amada iglesia, la legitimidad es algo es algo necesario, es algo exigido por los compradores, por los negociantes, por los fundidores y también por Cristo. Y también por Cristo. Porque Cristo, por eso ha puesto los talentos, todas esas cosas maravillosas para su alabanza, para la predicación de su palabra en vasos de barro para que nadie caiga en el problema de tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. nuestro pastor predicaba de los empabonados, de los siervos, que Dios reprenda al diablo y después el siervo resulta cornudo porque falló él y la esposa le falló también. pero yo le digo amada iglesia esta noche la legitimidad es el vocablo más importante esta noche y mañana y hasta que Cristo venga seamos cristianos evangélicos legítimos como el oro de 24 kilates que está brilloso porque lo han pulido de una manera grande y el Espíritu Santo nos quiere pulir a usted y a mí para que brillemos como las estrellas en el firmamento. Amén. El producto tiene que ser legítimo el cristiano gloria a Dios alguien rechazaría por un buen precio un producto legítimo yo no lo rechazaría porque es lo que yo busco y es lo que tengo a la vista cuando Cristo ofrendó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí la ofrendó por ser pecadores y el pecador que se arrepiente recibe a Cristo y será salvo eso es lo que Cristo hizo pero cree usted que Cristo como un comprador de nuestras vidas como el intercesor que ofrendó su vida para que usted y yo fuésemos salvos va a aceptar que le lleguemos como la cadena de fantasía que yo me encontré en el mar Dios no quiere esa clase de joya Dios quiere el corazón la mente el cuerpo y todo mi ser irreprensible irreprensible no como las cuitas de amor que ahora estamos bien pero bajamos de volumen luego la marea sube y siempre y cuando seguimos adelante no con el Señor es un solo una sola dirección el nivel se llama santidad se llama legitimidad el nivel se llama integridad el nivel se llama honestidad el nivel se llama rectitud pero porque voy a ser recto solamente acá y en la calle estoy haciendo micos y pericos decimos allá en mi pueblo y pretendo yo que con lo bonito que predico con lo alcahuete que soy el pueblo me ame aquí estamos para predicarle la palabra de Dios y Dios dice que los impíos no heredarán el reino de los cielos y quien es el impío aquel que pueda estar acá pero anda pecando pero anda pecando y está creyendo que es salvo y yo no sé pero al Señor Jesucristo jamás le vamos a poder dar gato por liebre amén y cuál es la legitimidad que agrada a Dios miren los ejemplos que yo tengo a Dios le gusta que seamos veraces que seamos originales legítimos no oro de fantasía recién pulido porque brillamos acá pero al salir del templo estamos más opacos que la noche sin luna y lamentablemente eso se ve en la iglesia de Cristo no vaya a pensar que yo estoy predicando solo para para remanente fiel yo estoy predicando para cualquiera de aquellos 352 que van a ver este video dentro de 5 años porque la palabra no les gusta y la alabanza que bueno Dios bendiga oradores de los cuales también vamos a hablar al ratito porque todavía tengo 15 minutos gracias a Dios verdad iglesia aleluya a Dios le encantan las ofrendas pero ofrendas legítimas ofrendas sin escoria no como la que llevó Saúl el rey Saúl en desobediencia llevaba ofrenda para agradar a Dios usted y yo hemos leído la biblia no creo que no la leí que no los 6 años que ya lleva de creyente o por lo menos en película ojalá yo le pido al señor que cuando a los televisivos que el señor les descomponga el aparatito ese para que solo los conecte con el rey David la película con Sansón con Ruth para que las mujeres miren que la fidelidad a Dios tiene su recompensa Saúl según él lleva al señor igual pensamos todos nosotros pero la ofrenda que traemos no es sincera porque podemos traer un carnero para holocausto pero en nuestro corazón traemos el odio a mi hermana a mi hermano porque me cae mal no sé ni qué me ha hecho pero me cae mal me cae gordo imagínese para aquel que piensa que Dios puede ser Ananías y Zafira llevaban aquel producto fraudulento de la venta de aquella propiedad y nadie los había visto pero los había visto el espíritu de Dios y era una ofrenda no agradable una ofrenda manoseada una joya con escorias era ofrenda y no dejaba de ser una ofrenda pero de la manera que se había llevado a cabo así como el corazón de algunos estando en adulterio estando peleados hasta con el perro en la casa aquí bailan y hay rabababais ababaisía no estoy hablando en lenguas yo lo que le pido al espíritu santo es el don del discernimiento de espíritus para desenmascarar a cualquier mañoso porque si aparecen si aparecen solo ven una iglesia que a la gente le gusta indica la palabra a un ministerio de alabanza lo bendice Dios yo quiero estar ahí también pero yo no quiero llegar de oyente yo quiero llegar con aspiraciones de pastor que Dios reprenda al diablo aquí no es la no es la venta de tacos en la parada de bus acá el cliente llega y se hace guiar por lo establecido por Cristo y por la iglesia no a la idea que me traiga digo que le traiga al pastor porque yo no soy el pastor yo lo he dicho y lo he repetido ningún llamado tengo yo de pastor a mí se me vacía la iglesia de cinco mil en el primer día de predicación porque no tengo no tengo yo el profesionalismo o probablemente la unción del espíritu para decirle compañitos tibios tatita lindo no ando hombre te va a llevar la bruja tener piedad de vos mismo yo no puedo hacer eso yo me hago entender de esta manera y por eso le digo si me ve patojear dígame caíste pescado pero es menester para mi vida el ser agradable a dios en proverbios 11 1 que dice en proverbios si alguien me puede ayudar ahí o lo o lo leemos acá el peso falso es abominación a jehová más la pesa cabal le agrada se da cuenta usted que ahí hay pecado de hipocresía hay sinvergüenzada de falsedad porque la alabanza de muchos o la predicación de muchos o inclusive el evangelismo de muchos no sube al cielo están mal delante de dios están como los hijos de aquel gordito del templo allá donde estuvo samuel nuestro hermano elí están así pero quieren tener el privilegio en la iglesia a como dé lugar dice que el que encubre su pecado como dice la palabra hermanos más el que lo confiesa nos estamos apoderando de estas palabras hermanos yo no quiero estar en una iglesia llena de podredumbre yo me gozo mire mire la sinceridad y la limpieza de corazones yo me alegro me alegro cuando veo a los niños y me alegro todavía cuando miro aquel que ni a la iglesia viene pero de repente se aparece como azacuán decimos en mi pueblo aquellos albatros que vuelan ahí en el mar por temporada pasan por ahí enseñándose ahora ni se diga ahora muchos se van a cambiar nombres se van a poner Juan porque Juan es el pescador según aquella canción amén gloria a Dios Mikeas veamos que dice Mikeas donde tenemos a Mikeas en su capítulo 6 y versículo 11 que dice la palabra daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de engañosas podemos comparar esto al engañoso corazón de predicadores evangelistas y adoradores yo la relaciono porque es hipocresía es envergüenzada esa palabra a eso es a lo que está aludiendo y si mi corazón no está limpio delante de Dios no importa qué cosa maravillosa yo haga no importa qué profesión sea para predicar para evangelizar para cantar si mi corazón no está a cuentas con Cristo yo soy la herrumbre la escoria sobre la alhaja que Dios quiere llevar al cielo aleluya como nos ve Dios a usted y a mí en esta noche a los mismos predicadores evangelistas y adoradores nos está viendo originales o nos está viendo nos está viendo ilegítimos dice la palabra de Dios mire que a mí me gusta respaldar lo que Dios pone en mi corazón sacarías capítulo 3 y versículo 4 qué es lo que dice y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo me he hecho vestir de ropas de gala aquí se está refiriendo al sacerdote Josadac perdón Josué hijo de Josadac porque Dios quería limpiar aquel templo quería sacar la suciedad quería quitar la escoria de la alha porque Cristo es el fundidor Cristo es el joyero el que purifica nuestras almas el espíritu santo de Dios es el que nos da a nosotros las a seguir con rectitud pero vemos los altares y quiero ser enfático porque no quiero a los abogados después que yo predique venir a rebatir lo que estoy hablando yo tengo una responsabilidad igual que todos acá y es la obediencia a Dios primeramente seguidamente sujetos dice la biblia a vuestros pastores desagradable a Dios el pastor va a entregar cuentas buenas a Dios en aquel día cuando el señor le pregunte y que pasó con aquel Dios ya lo sabe pero está pidiendo cuentas de usted y de mí lo va a pedir y de que lo pide lo pide ahora que interpretamos nosotros cuando el señor el ángel de Jehová ordenó que le cambiaran las vestiduras al sacerdote porque él se congraciaba con el pueblo porque él toleraba a los envergüenzas del templo y sus ropas estaban sucias eran viles dice la biblia entonces entonces que sucede cuando usted y yo no nos vestimos adecuadamente para predicar la palabra de Dios y para glorificar el santísimo nombre de Dios en alabanza yo doy gloria a Dios que aquí las cosas están bien calde una de arena porque no quiero a los abogados reprendiéndome el señor ordenó que le cambiaran la túnica porque estaba sucia y no era una túnica sucia para un hombre digno porque el sacerdote era bueno pero las vestiduras que llevaba era la depresión era la angustia era la adversidad que enfrentaba con aquellos rebeldes que habían en el templo si no me lo cree le podemos mandar una carta a un escatólogo a un teólogo para que nos quite lo que no sabemos verdad que nos haga un poquito más eruditos dicen ellos amén porque Dios es bueno dice el señor en san juan capítulo 4 23 y 24 yo sé que se lo saben de memoria porque como dijo mi primo eso está fácil más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren que Dios me libre sabe que donde yo veo una iglesia a donde las cosas si por equivocación llegué la primera vez la segunda ya no voy porque me dan ganas de bajar pero a limonazo a naranjazo limpio a ese poco de impostores que suben a usar el micrófono que es para hablar con la honestidad que el señor demanda amén oígame se está viendo cantantes mujeres con todo postizo como aquel de la luna de miel verdad que cuando llegó alegre por aquel monumento con el que se había casado primeramente se quitó las pestañas después se quitó el pecho postizo y le quedó uno después se quitó la prótesis de la pierna izquierda y aquel maravillado y le dijo mira cuando pienses quitarte la cabeza avísame porque aquí el torpe soy yo y lamentablemente eso es lo que el pueblo le quiere dar al señor en estos últimos días es de caminar con cuidado y como dijo el niño papá te estoy viendo amén ahora ya para ir terminando porque vamos a dejar un tiempo para el pastor la pregunta en esta noche es estamos nosotros presentándonos delante de dios como una alhaja legítima brillante como las estrellas del firmamento daniel como dice eso amén nos presentamos ante dios como alhajas con escoria eso está tremendo amada iglesia la verdad que dios espera de su pueblo sinceridad me acuerdo del fiasco que me llevé cuando acompañé un hermano a cantar sinceridad y yo no me la podía y a él se le olvidó y el pueblo de dios es tan bello que nos dio un aplauso sáquenlos sáquenlos algunos que están acá se acuerdan porque son perseverantes y son constantes y son duraderos amén gloria a dios por eso es que hay sonrisas se da cuenta porque es una verdad que sucedió pero esas son las verdades que no todos suben a decir acá esconden su tenebroso pasado y su horripilante presente y no digamos asqueroso futuro amén ay hermanos permitámonos desde hoy permitámosle al perfecto fundidor al perfecto joyero al espíritu santo de dios que quite las escorias de cada uno de nosotros que nos quite todos esos impedimentos que no nos permiten acercarnos a dios honrada honestamente y con sinceridad de corazón amén que nos limpie por fuera no me vaya a decir que me limpie por dentro porque de afuera me encargo yo porque ya me ha decepcionado muchas veces y sé que no le agrada pero yo me gozo con decirle la verdad amén gloria a dios lo primero que debemos pedirle al espíritu santo es que quite de nosotros toda rebeldía toda arrogancia y toda vanidad porque cuando usted descubra que con un tacuche de 595 de la del meisis la gallera es lo mismo que predicar con uno de aquellos que predican los apóstoles que dios los reprenda no hace ninguna diferencia pero si hace mucha diferencia quien predica la palabra aleluya en conclusión amados hermanos en conclusión proverbios 25 dice quita no aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia que quiere decir esto que la iglesia no tiene que resentirse con el siervo con el ángel de la iglesia o con el pastor para que me entienda cuando alguien es disciplinado es para su bien y para el prestigio de cristo y de la iglesia que no nos pille haciendo cosas desagradables y después nos aparecemos en las fotos de la remanente fiel eso es lo que dice acá que quitemos al impío y quien es el impío es el el que anda pecando dentro de la iglesia y se presenta como un hermano no de la caridad porque aquí no somos del vaticano acá somos los redimidos con la sangre de cristo y los redimidos con la sangre de cristo no partan del pecado y no vuelven a pecar aleluya bendito sea dios así que si sigo hablando voy a terminar diciendo a quien es al que vi y eso no le conviene no le estamos dando una jocosidad a esto yo no esperaría para decirle nada a usted desde aquí si yo lo pillo en el acto le voy a decir jajai hipócrita yo se lo digo parado ya me di cuenta hoy en el espejo todavía me los puedo quitar así que pórtese bien haga lo bueno que dios lo va a bendecir amados hermanos dios los bendiga a todos dejo con nosotros a nuestro pastor fidel aleluya gloria al señor gloria al señor gloria al señor